¿Y qué ando haciendo? ¿Ve? 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 Vuelta. Dos vueltas. Apúrese. Tres vueltas. Es que está viendo. Yo sé que está viendo. ¡Venme dos! ¡Venme dos! ¡Venme dos! ¡Venme dos! ¡Venme dos! ¡Tenemos nuevas pideas! ¡Se reconstruyó! ¡Venme dos! ¡Venme dos! ¡Venme dos! ¡Ey! ¡Hola, hola! Yo soy Selena. Y el día de hoy estoy súper contenta porque tú estás aquí en mi videíto. Mi bella gente, bienvenidos a un nuevo video Hoy les quiero contar que tengo el palo aquí en la mano Porque le traje una piñata a Sebastián Y quiero que le pegue con todo A ver qué tal Y el detalle aquí es que a él ni los dulces le gustan Pero pues él quiere reventar piñatas Mi mamá ya graba videos Mirenla No se ha dado cuenta que la estoy grabando La está grabando su ira sola ¿Y qué ando haciendo? Ve pues Y fue que se esconde Yo le doy Ay no Ay no, miren la piñata Le traje la piñata a Sebastián Y mira Este es de los Puck Patrol Pero ya lo está todo Ya lo está todo todo casi ¿De verdad la quieres reventar? No, pero hace que ya viene Bueno y no me decís que es la idea Pues no le doy Te doy a vos Vení Te doy a vos No, yo te doy a vos o a la piñata Mamá, vení Vájale pues Vájale Pau, pau Vaya Se cayó Vaya, espérate Lo voy a jalar yo Sos muy fuerte Niño Hoy Lo que voy a hacer Es que yo voy a estar Jalándola ¿Qué? Uy Ve Tu cumpleaños ¿Tu cumpleaños? Vamos a ti Pero esta Cierra los ojitos Yo quiero un dulce Dulce, dulce, dulce Yo quiero un dulce ¿Ya te cansaste? Ve Oye, saca uno para vos papá Y para papá abuelo no Para papá abuelo no le vas a dar uno Pégale duro para que caigan Uy 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 Ven Eso, matelo Mate chucho Dulce Y vos Mira al conejo Le cayeron los dulces Allá cayeron Ve Agarra uno coneja Allá está el bombón Mira Allá sabe Conejita agarra uno Ya lo viste Allá sabe Mira Abuela lo voy a ir a traer Allá va la abuela Mira Es arroz dulce Solo uno cayó Sí Pégale Pégale Dale con todo Pégale 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 Mamá que no le voy a dar Porque la va a destruir Hoy bol Le dice Espérate niño Pero que esta de a subirla Hasta el más Lo más que pueda Bájela mami Que no le pegue No le vale Que ponga Pongámosle algo en la cara Que no vea Ajá Sí Va Voy a tener un calzón Espérate ¿Qué? Una vuelta Una vuelta Dos vueltas Apúrese Tres vueltas Es que está viendo Yo sé que está viendo Tres vueltas ¿Ves? Dos vueltas Va niño Dale más vueltas Dos vueltas ¿Cuántas ibas? Una va Entonces dos Va Niña Prestarle el palo Para que le pegue Mamá Espérate que a mí Me va a agarrar Te piñata Apartate niño Pongame pues A donde está Abajo 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 No ¿Para qué te lo está quitando? Vaya pues Arriba pues No pues Dale arriba Con todo No Arriba Hay un dulce Dale pues Arriba 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 Abajo 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 No 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 Ya ves Ay Las cañas me duelen No 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 Voy a estar dando A mi A mi Ay No se ve nada No Yo no sé A veces No ¿Qué? ¿Qué? me siento como gallina ciega ¿cuántas vueltas me dio a mí? 2 no 1 3 1 2 3 piñatas los años que tenías te voy a dar ¡Armoo! los que terminan hoy esto es magia los que leyes espere, espere, espere los que leyes mirale donde están las piñatas vaya, ya tengo una está andando a vuelta va, va, va la piñata ya la piñata espere la piñata espere 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 abajo arriba arriba abajo arriba estoy abajo 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 Arriba 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 Abajo Arriba Abajo Así que Perdón Atrap La pierna Atras Atras Letra ¡Arriba! 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 ¡Ay no! ¡Son muy chiquitos! ¡Hoy sí hay sol! ¡Ve! ¡Ve! ¡Uy! ¡Ya la van a la mitad de mami! ¡Qué mala onda son! ¡Ay a ver! ¡Me hasta me rayé con el lazo! ¡Ve los niños! ¡Dulces! ¡Queremos dulces! ¡Queremos dulces! ¡Queremos dulces! ¡Estas patas! ¡Pero no hay! ¡Pero no hay! ¡Dale! ¡Que ahí está! ¡Dale! ¡Yo quiero dulces! ¡Más duro! ¡Abajo! 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 ¡Más a la izquierda! ¡Más a tu izquierda! ¡Más a tu izquierda! ¡Las flores! ¡No! ¡Más a tu izquierda! ¡Abajo! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Ahí! ¡Arriba! 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 ¡No dulce! ¡Ahí viene abajo! ¡Abajo! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Tilo aquella! Y yo buscando las piñatas atrás ¡Mira! ¡Ya van a caer! ¡Ve! ¡Niño! ¡Tomá! ¡Los dulces! ¡Eso es! ¡Tenémos nuevas piñatas! ¡Se reconstruyó! Pégale Bátala, férmela ¡Denle con todo! Ya le va a dorar a ella con el palo, ¿ve? 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 ¿A dónde están? Ya no tienen Ay, no, qué triste Pero si le echamos bastante bombones Sí, si tiene que hacer, para abajo se lo salió Ok, ¿qué me voy a ir para abajo? Ay, no tienen, mira, no Pégale más Ay, gracias, niño Anda repartiendo dulces Niña, ¿se te cayó? Ahí está, mira Otro Sebas, ¿te gustan los dulces? No ¿Por qué? Es que nos viene un dulce y nos se va para allá Arruinan los dientes, los dulces Sí ¿Y usted se cepilla? Sí ¿Todos los días? Yo, ¿quiero ver los dientitos? Ay, qué bonito Eso fue una piñata con Sebastián y mi familia De verdad que no sé qué pasó porque no aparecieron todos los dulces Yo no sé Creo que muchos agarramos Pero el detalle aquí es que Sebastián regala siempre los dulces Y no se le echan como que muchos porque al final del día él no come dulces A él no le gustan los dulces Pero bueno, espero que les haya gustado esta locura que hicimos porque era una piñata así bien chiquita Pero era para la diversión de él porque pues a él le gustan mucho las piñatas Así que pues nada, nos vemos en el próximo video ¡Woohoo! 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 ¡Woohoo!